Yo lo escuché en la entrevista que tuvo con un fosfos con el pollo. Sí, sí, sí. Usted habló y quizá se ha retirado, que quiere retirarse, no sé, si es en River. Vamos a ver, vamos a ver. Me dijo pues, Dios quiera que le haga muy bien y usted es un delantero que va a dejar algo muy grande en la vida en el fútbol. Bueno, le agradezco mucho. No, sí, no, yo le agradezco mucho a usted y no sé si cualquier prenda que le pueda regalar una media, una fachada, una media, no sé. Bueno, ahora, ¿dónde está el entrenamiento? Porque vení mañana. ¿A qué hora son? A la mañana de la mañana. Yo ya entrenamos. Me la canacho. Yo fui anoche a buscarlos allá, pero ya era muy tarde. Llegué tarde y te vieron que están acá y me vine esta mañana para acá. ¿Pero a ti te queda más cerca al estadio o te queda más cerca al estadio? ¿El estadio? ¿Hoy a pasar por el estadio? Sí. ¿A las 7? Lo puedo esperar afuera entonces, antes de entrar o de salir. Puedo preguntar por él, que te haga entrar y después te haga mis siete, le hacemos una foto. ¿No sé qué? ¿Lo acuerdó? Qué felicidad, hermano, mi ole, para que por este año cumpliera. ¿Nos vemos después? Sí. ¿Sin problema? Sí, señor. Nos vemos ahí después. Gracias. Este es David Treseguet, con uno de sus hinchas, acá en Medellín. Gracias. 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 Gracias.